Creo que es un hecho muy importante. Coco fue un gran compañero, un gran militante, alguien que tenía en su concepto de la universidad una universidad popular, una universidad que debía realizar desarrollos para las transferencias a la sociedad. Y bueno, aparte era un gran compañero, una persona que tenía una visión de lo que es el país. Realmente la economía, que era su fuerte y su gran métier, en todo momento la aplicaba. Compartimos momentos muy gratos en la época de nuestra conducción y además éramos amigos, algo que es muy importante en la vida. El reconocimiento de toda la gente que está acá han sido compañeros, amigos, y nos pareció que realmente este hecho ha sido muy bueno. Así que creo que es un gran homenaje. La institución debe seguir velando por este tipo de gente, que personas que trabajaron, porque no solo trabajó con la conducción, sino que trabajó con alumnos, con el sector externo de la universidad. Siempre tuvo ese concepto de la institución. Además, él estuvo al frente de la Secretaría de Extensión, una secretaría que se encarga justamente de la vinculación con la sociedad, de promover el emprendedorismo, y él le empuje en los proyectos. Bueno, nosotros cuando comenzamos con Coco, en mi etapa de conducción, planteamos que casualmente no era una Secretaría de Extensión, sino era una Secretaría de Vinculación. Porque realmente el concepto de Extensión nos parecía que era una palabra muy soberbia. Simplemente la institución se tiene que vincular y transferir lo que sabe y aprender de las cosas que están afuera. Y realmente eso Coco lo hizo muy bien. ¡Gracias!